Esto es, atención, sí, sí se puede, donde estamos buscando al artista más completo y Tony Costa ha cantado ópera. Ahora queremos saber qué calificación va a recibir por parte de los jueces el señor operático Tony Costa. Atala Sarmiento. Bien, tienes un simple villano 7. 7. 7 y ya un 7. ¿Cati? Pues como yo no tengo el oído experto de mis dos compañeros y las octavas y las cuartas, yo te doy un 8. 8. Y Tony Costa ya suma 15. 15 puntos. Vamos con Diego. La verdad es muy difícil, es muy difícil una técnica de ópera y creo que te mereces un 7. Un 7. Y Tony Costa suma 22 puntos en total. En esta competencia individual de presentaciones, en sí se puede. El aplauso entonces para Tony Costa. Bueno, y es el turno de Lambda.